Mientras amanece y nuestra ciudad despierta, ensayunar a todo está dispuesto y listo. Nos preparamos rigurosamente y con entusiasmo para que comiences el día lleno de momentos simplemente deliciosos. Preparamos cada uno de nuestros productos para que la mañana empiece con el olor de un buen café, provocativos raffles, el color y sabor de frescas frutas, jugosas naranjas y el sabor de esponjosos pancakes. Queremos que tengas deliciosas opciones para escoger un menú variado y delicioso que te llenará de energía para tu jornada de trabajo. Contágiate de nuestros aromas y originales recetas hechas como en casa. Déjanos llevarte a la mesa. Queremos que te enfoques en ser feliz, en disfrutar de las cosas importantes de la vida, como pasar tiempo con los amigos siempre. Déjanos a nosotros la responsabilidad de acompañar esos momentos con sabores inigualables. Pero si algo sale mal, no tienes por qué preocuparte de nada. Solo sigue divirtiéndote. Nosotros llegaremos donde estés para darte productos de sabor sensacional. Seremos los invitados de siempre y para siempre. Mientras te gozas la vida, nosotros te llevamos las más jugosas hamburguesas, deliciosas ensaladas, postres que despiertan tus sentidos y ricos antojitos. Continúa la fiesta en tu paladar con nuestro sabor único e inimitable. El sabor de Sayonara. Buscamos darte tantas opciones como sea posible. Pensamos en todo. Por eso queremos adaptarnos a tu estilo de vida, para que formemos parte de tu rutina diaria y nos incluyas siempre en tus gustos y preferencias. Nos entrenamos cada día para ser mejores y así darte lo máximo en cada momento. Invertimos tiempo y esfuerzo para hacer bien nuestro trabajo, para no equivocarnos contigo, para que te sientas parte de nuestra familia, con el fin de que vivas experiencias mágicas cuando nos visitas. Estamos llenando la vida de los que apenas empiezan a vivir, compartiendo en familia momentos inigualables. Déjanos ser parte de lo cotidiano, de lo fuera de control, resolviendo situaciones. Entregando sabores y recuerdos que no olvidarán, uniendo alrededor de las mesas a quienes se aman y disfrutan estando juntos. Nuestros productos cuentan historias de amor que permanecen en el tiempo, recuerdos que siguen en la memoria de aquellos que nos dieron el privilegio de ser testigos de esos momentos de felicidad y endulzar sus vidas por tanto tiempo. Porque siempre querrás volver, porque nos prefieres, porque estamos por toda la ciudad para complacerte y atenderte, porque nuestros productos de la más alta calidad llenan tus momentos de sabor y alegría, porque estaremos listos siempre con un menú único y original, porque aquí vives experiencias de sabor. Sigue eligiendo a Sayonara, simplemente delicioso.